DJ JORGE ¡Oy no más compadre! ¡Qué bonito se oye! ¡Y échale, y échale mi rebelde! ¡Uh, uh, uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uno Zacatecas compadre! Desde Chalchihuita, Zacatecas, México ¡Y vámonos para el baile de chica! ¡Uno salto de compadre! ¡Y arriba la mora pura! ¡Uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos para mi gente, guerrero, primo! ¡Ya pa' los ojos de agua! ¡Y el calabazalo, mira! ¡Uno Zacatecas, que el agua se agarró! ¡Ja, ja, ja! ¡Y échale, Sergio! ¡Que se oye! ¡Exacta ahora, primo!